Hacemos un repaso por los 10 Ferrari más asequibles del mercado. Modelos que, pese a tener todo un cabalino en el frontal o quizá no, el común de los mortales podría llegar a permitírselos. Si tu sueño siempre ha sido conducir un modelo de la casa fundada por Enzo Ferrari, esta es tu oportunidad. En la saga del Mundial encontramos, dentro de los Ferrari de serie, el GT de Maranello más asequible. En concreto la serie inicial del Mundial 8. Diferente posición tienen sus sucesores el QV, el 3,2 y el T y sus versiones Coupé y Cabriolet. Sus líneas angulosas debidas a Pierangelo Andreani, no exentas de cierta elegancia, no tuvieron una muy efusiva aceptación en el mercado. A partir de 25.000 euros. Segundo lugar para el elegante y compacto Dino 308 GT4 2MA2 de Bertone, otro GT que busca, como el caso del Mundial, el difícil equilibrio de ser un motor central trasero y cuatro plazas. También tuvo su versión 2 litros para el mercado italiano. A partir de 30.000 euros. La opción más económica para ser poseedor de un Ferrari que equipe el emblemático motor V12. Es algo más barato que su predecesor el 365 GT4 2MA2. La versión más barata suele ser el 400i Automatic fabricado a partir de 1980. Su inyección Bosch Cajetronic, necesaria por las normas anticontaminación, lo hacían menos potente que su predecesor. A partir de 35.000 euros. Si seguimos subiendo encontramos en el siguiente peldaño los 348 TB y TS, muchas veces acaso injustamente apreciados. Quizá pagó en ser el primer Ferrari concebido para ser fabricado en serie automatizada. 35.000 euros, Coupé, y 40.000, Cabrio. En la amplia familia de los 308 GTB, estos dos se encuentran entre los menos caros que sus hermanos, debido a su menor potencia, ocasionada, otra vez, por la inyección electrónica, y a cifras razonables. A partir de 45.000 euros. Un modelo de línea soberbiamente elegante y equilibrada que envejece muy bien y con un enorme V12 de 5.473 centímetros cúbicos bajo su capó. Hay unidades muy asequibles, quizá penadas por un mantenimiento más oneroso. A partir de 45.000 euros. Primero de la serie de los F-355, un modelo de carrocería muy conseguida, clásica e imprecedera y de general aceptación. Se fabricó mucho lo que facilita el mantenimiento y los recambios. A partir de 50.000 euros. Volvemos al esquema del 2 más 2 con un V12 de casi 6 litros en posición delantera y bautizado en homenaje al famoso carrocero Emiliano. Es un Ferrari moderno, muy bien vendido y una interesante inversión. A partir de 60.000 euros. Este modelo cumplió con la difícil tarea de sustituir al exitosos 355. Fue el primer Ferrari de serie fabricado íntegramente aluminio, chasis, carrocería y suspensiones. Está en su momento dulce de cotización. A partir de 65.000 euros. De nuevo el, quizá, más clásico de los esquemas de Ferrari, dos plazas y el emblemático motor V12 delantero, en este caso con sistema transaxle con la caja de cambios y diferencial sobre el puente trasero. A partir de 70.000 euros. Gracias por ver el video. Gracias.